Música Música Avem cel mai frumos revrem pentru nas și mari și finilor După care avem acolo nasule La comandă câteva hori frumoase pentru toate femeile Să iasă toată lumea la dans Te-aș putea în lunga mare cu tine-aș fugi Fericit o viață-ntreagă amândoi vom fi Te-aș putea în lumea mare cu tine-aș fugi Fericit o viață-ntreagă Música 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 Azi e sábado, que es muy grande O que no se va a dar, de esa lina meada La márciani, la la la, la 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 Ci mulos 많이, la 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 la, la 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 Sanatate, la 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 la, la 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 Piamante, la 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 ¡Aается! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué vrei de la mine? ¡Sau! ¡Ia oscuro, spune! ¡Ia oscuro, spune tata al copilului! ¡Hai, spune, Bătăline! ¿Qué vrei de la mine? ¿Vrei bați sau treacoste de la... ¡Hai, spune, Bătăline! ¡Hai, spune, Bătăline! ¡Hai, spune, Bătăline! ¡Hai, spune, Bătăline! ¡Hai, spune! ¡Hai, spune, Bătăline! 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 ¡Hopamamia! 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 ¡Hasta! 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 Miccăte așa pe cum îmi place mie de adelaia Micitate așa cu pagi n-o bicei A vuestra chico, dame tu casa, su marina Le papadans, papadans, le papadans Papadans, le barretan, le sigan Sucea, pe nebunia Ei, mami, hai vino lângă mine, ei, mami Sus la viața, cantile, ei, mami Hai vino lângă mine, sus clarinet, tu bă Dugundu lucundu 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 lou Mai Da Chaos una pinacă, nebunia Da Chaos una pinacă, nebunia ¡Vamos! Sexy pionera, o ceo pasera Tu son de plis, cu percioana merda Te ducă cluburi și la lua ta Orade la bar, faceza a citar Sexy pionera, o ceo pasera Tu son de plis, cu percioana merda Te ducă cluburi și la lua ta Orade la bar, faceza a citar Opa, mamamia, o zermonia Opa, mamamia, da, da, da Opa, mamamia, o zermonia ¡Oh, mamma mia! ¡Ay, su de la mujer! ¡Ce vreo a soldados de ti! ¡Veis a soldados de ti! ¡Ce vreo a soldados de ti! ¡Ce vreo a soldados de ti! ¡Ay, su de la mujer! ¡Más tu de la mujer! ¡Ce vreo a soldados de ti! Me parezca dragoste Entru tine doce Me nu vreau la casa, no se pureza Me vreau con brazos, me la masas, me vreau Me vreau, me vreau, me vreau, me vreau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más duce en locura puse, dom'le, n'o pare ráu de vivir, copilás y mi-a crezcú, mă, cu Dumnezeu m-a știut, m-a. Más duce en locura puse, dom'le, n'o pare ráu de vivir, copilás y mi-a crezcú, dom'le, n'o pare ráu de vivir, copilás y mi-a crezcú, m-a. Más duce en locura puse, dom'le, n'o pare ráu de vivir, copilás y mi-a crezcú, dom'le, n'o pare ráu de vivir, copilás y mi-a crezcú, dom'le, n'o pare ráu de vivir, copilás y mi-a crezcú, dom'le, n'o pare ráu de vivir, copilás y mi-a crezcú, dom'le, n'o pare ráu de vivir, copilás y mi-a crezcú, dom'le, n'o pare ráu de vivir, copilás y mi-a crezcú, dom'le, n'o pare ráu de vivir, copilás y mi-a crezcú, dom'le, n'o pare ráu de vivir, copilás y mi-a crezcú, dom'le, n Va a hacer felicidad en él Y él, ¿verdad, qué estás en sí de sí? Es un lugar para los niños Toata viața mea Am să-mi iubesc familia Am să-mi iubesc până mor Pe lumina votilor Toată viața mea Am să-mi iubesc familia Am să-mi iubesc până mor Pe lumina votilor Vreau să-i domnenevăsta mea E-a atras pe locul casa mea Fericit să rugă ea mea Îmi pare nu ducă cu părbatul meu A face fericită bine El ducește zi de zi El slugă pentru copii Măciunii frumos, două binetă și răbire Măciunii rastă mare Așa măciuneo Măciunii rastă mare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Despacito, 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 fie pentru tine imbubito. Al sosmbuda cada uno, a tu madre me deja. Bár cósta netele, sotajeze tene. Despacito, 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 fie pentru tine imbubito. ¡Gracias! 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 A uitat vorbele acaso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Clazó! ¡Oh! 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 ¡Sus! ¡Gracias! 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 ¿Vrei pari sau dragoste? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!